¡Aplástate! Y pues sí, si lo que estaban buscando es enterarse de cómo preparar una jaula para hamster adecuada, casera y barata, tal vez incluso más barata que una jaula comercial que encontrarían en una tienda de mascotas, que ya saben son un desperdicio si lo que quieres es no tener a tu hamster en constante estrés, entonces te invito a quedarte en el video. Primero, hablemos de la jaula, que es ese espacio en el que tu hamster va a pasar absolutamente toda su vida y que tiene que cumplir principalmente con dos características. Primero, debe tener una superficie mayor a 4.000 centímetros cuadrados y segundo, debe tener una altura mínima de 60 centímetros. Desgraciadamente, una jaula con esas características no la van a encontrar con demasiada facilidad o tal vez simplemente no la vayan a encontrar en una tienda de mascotas, así que les recomiendo considerar una de las siguientes dos alternativas. Primero, pueden conseguir una topper jaula, que es básicamente una caja de plástico con una tapa reformada para que haya ventilación. Son jaulas muy cómodas de tener, son muy fáciles de limpiar y de transportar, pero tienen la desventaja de que tal vez la caja más grande que vayan a encontrar va a ser una de apenas la superficie mínima de 4.000 centímetros cuadrados. Así que si quieren tener un hamster en una topper jaula, tal vez a lo mayor que pueda aspirar es a tener un espacio de 4.000 centímetros cuadrados, que no es tan mal, es el mínimo, pero tampoco es lo óptimo. Y también las cajas suelen venir con altura insuficiente para que quepan bien los 30 centímetros de sustrato que un hamster sirio necesita y la jaula de 30 centímetros que también necesita. E incluso a veces el sustrato y la rueda de un hamster enano, que es de tamaño muchísimo menor, tampoco llega a caber. Como sea, en caso de que les haya llamado la atención esta jaula, a pesar de las desventajas que les mencioné, en México la pueden conseguir en Home Depot. Está como en 400 pesos una caja de la superficie mínima, pero incluso la pueden encontrar por menos si la llegan a encontrar en oferta. Solo asegúrense de comprar la más grande que encuentren o si no, también pueden unir más de una sin interrumpir el espacio y ya para la altura simplemente pueden aumentarla modificando la tapa. También está la opción de una jaula de madera y cristal. En pocas palabras, es una caja de madera con una cara de cristal con un tipo terrario y limitaciones en el espacio como la topper jaula en ese caso no tiene porque la puede hacer del tamaño y la forma que quieras. La desventaja que sí tiene es que tienes que tener mucho cuidado con las superficies porque es muy sencillo que con la humedad y otros factores del ambiente se formen hongos, tanto en la madera como en el cristal, pero esto no debería de pasar si tienes cuidado con la limpieza. Esas jaulas por lo general las tienen que mandar a hacer o ponerse ustedes mismos a hacerla, que en realidad no tiene demasiada ciencia, es simplemente una caja de madera y cristal sostenido con algunas grapas de espejo, por ejemplo. De madera pueden usar casi cualquiera con que no sea de cedro. A diferencia de sustrato sí pueden usar madera de pino porque todas las toxinas que hacen al pino inseguro se liberan por la superficie de la madera y la superficie que puede sumar unas placas de madera que conforman una jaula es muchísimo menor a la que suma los trozos de viruta delgados que se expanden por toda la jaula. De todos modos, si les da desconfianza utilizar algún tipo de madera sólida, también pueden usar el MDF, que es como un tipo de material hecho con trozos de madera o derivados de madera triturados y compactados. Tiene la ventaja de que es mucho más barato que la madera sólida, pero tiene la ventaja, o por lo menos he escuchado, de que suele estropearse muy fácilmente con la humedad. Pero hasta ahora yo no he escuchado de ninguna persona que tiene a su hámster en una jaula hecha con MF que haya tenido problemas. Así que igual y no es para tanto. El precio va a variar dependiendo del país en el que vivan o también de si decidan hacerlo ustedes mismos o mandarla a hacer. Pero, por ejemplo, a mí la jaula que yo tenía, la que vieron en mis videos anteriores, tiene una superficie de 6.000 centímetros cuadrados más o menos y una altura de 60 centímetros y me costó como 1.300, 1.400 pesos hacerla. No la mandé a hacer, la hice yo. Pero yo para esa jaula utilicé madera sólida. Si utilizaran MDF, tal vez con el mismo dinero les alcanzara para hacer una jaula de unos 10.000 centímetros cuadrados, calculo. O también pueden hacer un tipo terrario simplemente con cristal, hacer como un acuario. Lo pueden mandar a hacer en una vidrería o en un lugar donde trabajen acrílicos o algo parecido. Creo que les saldría más barato a que simplemente vayan a buscar una pecera ya en una tienda de mascotas. Ahora hablemos del sustrato. Tal vez ya me habrán escuchado a mí y otras personas que cuando hablamos del sustrato, una de las primeras cosas que solemos hacer es no recomendar el sustrato de madera, especialmente el de las maderas coníferas porque es el que más desconfiable es y más reportes de supuesta toxicidad tienen. Y siempre que decimos esto solemos recomendar como alternativa directa el sustrato de papel, cosa que no es muy útil para la mayoría porque fuera de Norteamérica es muy difícil de conseguir y poco rentable. Así que después de dar esa recomendación también lo que se suele sugerir es hacer un sustrato de papel casero y eso es lo que yo les quiero recomendar el día de hoy. Que básicamente consiste en hacer trozos en tiras o cuadros, papel de baño o servilletas o cualquier otro tipo de papel que vean seguros. Por lo general suele recomendar más el de baño o de servilletas porque es más suave pero también pueden usar otros. Recuerden que el sustrato no solamente tiene función higiénica sino que también sirve para que tu hámster pueda cavar túneles y madrigueras que es una muy importante fuente de enriquecimiento. Porque para que un hámster sea feliz debe tener un hábitat donde pueda manifestar comportamientos naturales y el cavar túneles y madrigueras es de las cosas que más entretienen a un hámster en la naturaleza. De lo contrario lo más probable es que tu hámster vaya a mostrar signos de estrés como morder los barrotes o escalar la jaula. Es por eso que mejor les recomiendo que partan el papel en tiras porque cuando está en tiras como que los túneles y las madrigueras se sostienen mejor y no se derrumban tanto. Puede ser que hagan todo el sustrato en tiras o tal vez mitad tiras, mitad cuadros, como sea que ustedes vean que los túneles no se derrumban tanto. O si no también pueden agregar algunas capas de no suave que no sea Timothy sino de montaña o de algún otro tipo que no esté tan picudo. Y también recuerden que deben agregar de 15 a 20 centímetros como mínimo si su hámster es enano y de 30 centímetros para arriba si es sirio. Y que la altura sea de sustrato compactado y un poco aplazado porque de esa forma es que los túneles se sostienen mejor. Y también recuerden poner algún tipo de soporte en los accesorios pesados de la jaula para que no colapsen encima de su hámster cuando este quiera hacer túneles. También pueden intentar poner algún otro tipo de sustrato en alguna zona de la jaula. El primero que yo les recomiendo considerar es poner un baño de arena. Pueden utilizar arena de chinchilla que la pueden comprar en la siena de mascotas. Solo asegúrense de que sí sea arena y no polvo porque la mayoría que yo he visto que venden es polvo y no es muy amigable que digamos. Si no también pueden usar la arena que se vende para los areneros como en los parques o de juegos para niños. O también puede funcionar como reemplazo algún tipo de sustrato para reptiles como la fibra de coco. Otro accesorio importante es la rueda que si bien no es imposible encontrar en algunos países. Conseguir una adecuada que no dañe la espalda de tu hámster y aparte barata sí es muy complicado. Por eso les recomiendo que se encarguen de hacer una rueda casera. La pueden hacer con cualquier cosa circular que le vean medio forma de rueda y que tenga el diámetro adecuado según la especie de su hámster. Yo por ejemplo hice esta, la hice partiendo una cubeta con un diámetro de 28 centímetros aproximadamente y utilicé unos tubos de PVC para hacer la base. No me salió muy cara, me costó como $80 pesos hacerla considerando que la cubeta ya la tenía. Pero no sé, tal vez no se nota demasiado en cámara pero está bien chamabosa y bien wonga. Todavía ni siquiera lo he usado ningún hámster y ya se rompió. Tal vez algún día les suba un tutorial de cómo hacer esta rueda si es que vuelvo a hacer otra y no resulta cierto un desastre como esta. De todos modos en lo que llega ese día les voy a dejar en la descripción un par de videos que me ayudaron a guiarme para hacer esta rueda. Que igual a ustedes les puede quedar muchísimo mejor, espero. Por lo menos más funcional que esto. También un accesorio importante es un escondite multicámaras. Antes de pensar en conseguir cualquier otro escondite asegúrense de tener este. Es como un pequeño laberinto con tapa removible y sin piso que intenta imitar un poco cómo sería un nido en la naturaleza para un hámster. Y también los incita a excavar y crear túneles debajo de él. Para no explayarme tanto en este video les voy a dejar en la descripción algún link a un tutorial que creo que les puede ayudar a crear uno de estos. Que lo pueden hacer de madera o cartón o cualquier cosa que se les ocurra. Después está el comedero y el bebedero. Que si quieren los pueden comprar en una tienda de mascotas. Pero si no pueden utilizar un plato de cerámica pequeño, un portabelas o un cenicero. Cualquier otra cosa que le vean forma de comedero o bebedero. Solo para el bebedero en caso de que lo quieran usar en cuenco. Que es la forma mejor recomendada y más ergonómica. Asegúrense de ponerlo en una superficie estable como en algún tipo de plataforma. Y no directamente en el extrato para que no se derrame tan fácilmente. Y para el comedero utilícenlo sobre todo para los alimentos frescos. Porque el mito de semillas en sí es mejor que lo rieguen por toda la jaula. Porque es mucho más enriquecedor y mucho más entretenido para tu hámster. Y por último solo me queda mencionar que no es muy buena idea dejar la jaula vacía. Porque los hámsters no se sienten muy seguros en espacios abiertos. Así que te recomiendo intentar llenar la jaula con accesorios caseros o accesorios de la casa. Que creas que sean seguros y que podrían serle útil a tu hámster. Puedes poner más escondite ya que tienes el escondite multicámaras. Puedes poner cosas que le pueden servir para rodear a tu hámster. Túneles, plataformas. Yo les voy a preparar una lista de reproducción con alguno de mis tutoriales favoritos. Por si quieren pasar a verla. Pero si no pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra que esté hecha con materiales caseros. Y seguros. Y bueno, ya terminé. Vieron que si se puede tener un hámster sin tener que gastar demasiado. De todos modos, si tienen en su cabeza la idea de querer adoptar un hámster. La mayor recomendación que les puedo hacer es que no se apresuran para nada. Piensen muy bien qué es lo que necesitan. Cómo lo van a conseguir. Y si es que van a poder conseguirlo o pagarlo. También recuerden adoptar antes de comprar. Si no llegan a tener un hámster en adopción cerca de su zona. Tengan paciencia. Y para nada consideren tan fácilmente la opción de comprar un hámster. Porque créanme. El negocio de la venta de animales pequeños. No es muy amigable con su mercancía. Y bueno, ya terminé de contarles todo lo que les quería contar en el video de hoy. Espero les haya sido útil. Espero que se hayan encontrado con este video. Antes de que ya hubieran caído en las trampas de las sienes mascotas. Y ya tuvieran a su hámster en no muy buenas condiciones. Aunque con muy buenas intenciones. Porque si es que llegaron a esta parte del video. Es que se preocupan por informarse y mejorar la vida de su hámster. Y eso se agradece y se admira bastante. Pero bueno, ya no tengo nada más que agregar. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Me estoy muriendo de calor. Qué bueno. Una vez grabó un video. Me veo como... Como tres veces. Hasta que yo lo aplasté. Lo peiné. Y lo obligué a subirlo porque tampoco le gustaba. Y lo obligué a subirlo porque me llevo como... Cien días. Sí, sí. Compóndame por favor, Paul Antonio. Sí, ya. Llevamos cinco minutos de video, creo yo. Y todavía no he podido pasar del primer párrafo del guión. ¿Por qué no quieres? Hija, seriedad. ¿A qué reglas? Ámbanos pues, ámbanos, déjalo su amor. También le encanta el desmadre, el chisme. O el de que nos tiene. ¿Por qué te ríes? Dios. Ni nada. Dónde lo hice. No. Debería algún 15 menos. Me enseñó non púsa en la reina Isabela. Diciendo pues como lo encontraron en el índice. Lloré. Hazlo. Adiós. Adiós. Adiós.